El hombre, la carne bien, que bien. Un pequeño testillo sobre el... Hola tío, pato. Se puede... Y bueno pues, un día más, que se va a colar todo, de contrabando, y bueno pues, adiós ayer. Y cada uno, a lo que hay que hacer. O enciende el sol, o enciende el mar, y tú descorres el velo que oscurece el cielo, y tú ve a blanquear. La espuma y la nube, la nieve y la gana, y tú conmigo a cansar. ¿Los marmelos para la cascada? No, mamá. No, mamá. Tu avirotar, el trigo y la flor, tú haces de viento, dales de movimiento, y tú les das color. Tú amasa los montes, tú al pozo a baldear, y tú conmigo y el gallo a cantar. Que hay que empezar, un día más, tire pa'lante, que empujan atrás. Y póngase el calcetín, paloma mía, y véngase a cocinar el nuevo día. Todo está visto en agua, el sol y el barro. Y me lo haré. 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 Mira, mira. Mira. Antonio, que levante el dedo la que está cumpliendo 5 años. Ohhhh. Venga conmigo y el gallo a cantar. Ohhhh. Dos años. Ohhhh. Una. Un día más Y levanta el dedo Salud a Antonio que ahora cumple Cinco años ¡Bravo! ¡A las dos! ¡Ya las tres! ¡Cumpleaños ¡Feliz! 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 De nuevo, de nuevo. De nuevo. De nuevo, de nuevo. La nieve y la lana, y tú conmigo a cantar la mañana, tú a dibujar el trigo y la flor, tú haces de viento, dales el movimiento y tú les das color.